¿Nos cuesta animarnos? ¿Nos da miedo accionar? ¿Creemos que no somos capaces? Soy Karen Carreño. ¡Anímate! Iba por la vida animándome, básicamente, a hacer las cosas. O sea, como que no veía ni los pros ni los contras. Simplemente hacía. Empiezas a dudar de la gente. Empiezas a tener un poco más desconfianza al respecto, porque pues también nos han dado varios madrazos. Como decimos, callejeramente varios putas. Y terminé y me vine a México, me imagino que por una gran influencia de mi abuela. A la profesora de la academia, en ese caso, que es una actriz y directora. Y me metió en la telenovela. Yo no tenía ni conocimiento de nada. Estudiábamos en un colegio bastante caro, pero yo vengo de un lugar donde hay muchas carencias. Entonces era una contradicción. Y como fui deportista, pues constantemente te enfrentas al fracaso. Una vez de niño, tuve una racha a los 13 años de que era muy buen pelotero. Y de repente me fui en cero. Incluso una vez perdieron por mi culpa. Y pues estamos en una carrera que se mueven muchos intereses. Ser exitoso genera celos y envidias en los demás. Para mí el rechazo es la adicción de continuar. Soy Karen Carreño. Anímate. Bienvenidos. Bueno, tengo que empezar este momento. Por decirte que muchísimas gracias. No sabes lo emocionada, emocionada que te tengo de que estés aquí enfrente mío. Al contrario, el placer es mío. El gusto es mío. Nos conocemos desde hace un rato, ¿no? Sí. Y siempre ha habido un gran rollo entre nosotros. Así que cuando me dijeron, definitivamente tenía que estar aquí contigo y en esta etapa. Muchas gracias. Yo, bueno, soy una fan tuya desde hace mucho, tú lo sabes. En el momento en que te conocí, te lo dije desde siempre. He seguido tu carrera. Excelente actor. Aparte de una persona maravillosa. Maravillosa. Y bueno, de verdad que te agradezco por este apoyo, por tu presencia, por tu tiempo, por estar aquí. Ser parte de Anímate. Anímate se llama el podcast. Ah, qué bonito. Sí. Y bueno, más que todo lo agarré. Tomamos ese nombre y lo tomé por... Porque siento que a veces la gente necesita un impulso a animarse a hacer cosas. Y te cuento esto es porque quiero que de esto sea nuestro podcast. Quiero preguntarte en tu vida, ¿sabes? ¿A qué te has animado? ¿Qué te falta animarte? ¿Recuerdas cuál fue una experiencia en la cual te animaste que te hizo salir de tu zona de confort? Sí. Pues emigrar. Emigrar de muy joven a los 27 años. Cuando terminé la universidad en Puerto Rico, emigrar a México sin tener ningún tipo de apoyo en este lugar, en este territorio, sin conocer a nadie. Simplemente animándome a empezar a darme la oportunidad de crecer profesionalmente, de mejorar como profesional. Entonces, pues creo que ha sido como... Pues ese momento, básicamente. ¿Y ahí ya tenías claro que querías ser actor o después te animaste a la actuación? No, yo estudié en la Universidad Pedagogía Teatral. Soy maestro de teatro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entonces, yo terminé la carrera, ya trabajaba como actor en Puerto Rico. Una carrera que realmente tendría que ser el bachillerato universitario. Tendría que ser como cuatro años, yo la hice en seis, porque pues trabajaba como actor. Hacía teatro infantil, teatro comercial, teatro callejero, también teatro social. Cuando llegaban los huracanes, íbamos y presentábamos teatro a los danificados y a los refugiados en ciertos refugios, básicamente pues, puestos por el gobierno. Entonces, por eso creo que me tardé dos años más, pues estaba ya combinando trabajo y la carrera. Y cuando terminé, pues decidí venir a México. ¿Y tenías un plan o fue así? ¿Quién te animó a tomar esa decisión? O sea, ¿por qué México? Fíjate que yo me crié con una abuela muy fanática de México, por parte de padre. Yo perdí a mi padre cuando tenía diez años. Entonces, con abuelo Isabel teníamos muchísima comunicación. Supe que fue fuerte lo de tu padre, ¿no? Bastante. Y pues con la abuela, me acuerdo que siempre en la sala tenía un sombrero de mariachi y eran muy fanáticos de todo lo que sucedía y todo lo que México exportaba. Y me parece que nací con esa, crecí con esa imagen, crecí con esa música, desde su trinchera, desde su lugar, desde su casa, ¿no? Y al final de cuentas, me pude haber ido a Estados Unidos, pero yo creo que la latinidad me ganó. Y terminé y me vine a México, me imagino que por una gran influencia de mi abuela. ¿Y cuáles eran tus miedos en ese momento? ¿Sabes qué? Creo que soy más miedoso ahora. Ahora, ahorita que hay como un momento en mi vida en que estoy haciendo un recuento y sobre todo enfrentándome a procesos actuales, miro hacia atrás y realmente digo, pero claro, con razón, de alguna manera, iba por la vida animándome, básicamente, a hacer las cosas. O sea, como que no veía ni los pros ni los contras. Simplemente hacía. Accionabas. No era como que uno se pone a pensar, ¿y si sí? ¿y si no? ¿y si de pronto? Totalmente. Y le pones un montón de panoramas a la situación y no. Tanto que yo estaba, yo tenía una relación en Puerto Rico y con todo eso me fui. Y aquí, ¿dónde es la academia? Me iba a una academia, conocí a alguien. ¿Dónde es ahora? Luego estuvimos, luego estuve, este, trabajé muy poco. Yo, gracias a la profesora Patricia Reyes Espíndola, siempre lo digo, a la profesora de la academia, en ese caso, que es una actriz y directora, ella estaba dirigiendo una telenovela y me metió en la telenovela. Yo no tenía ni conocimiento de nada. O sea, a ver, televisión no tenía. Solo teatro. Solo teatro. Y bueno, nada, este, terminó el proyecto y así mismo, pues, se acabó el gafete, ya no puedes entrar a la empresa, ta, ta, ta. No que audicionó, ya teniendo una carrera universitaria, audicionó al centro de capacitación de Televisa y estuve seis meses porque dije, yo no me regreso, ¿no? Esto no se acaba acá. Y ahí, pues, empezó. Con ese valor, con ese valor de haber tomado nuevamente las riendas y volver a entrar a un proceso, este, de educación, pues, ahí empezamos. Bueno, ahorita mencionaste que antes no tenías tanto miedo. Ahora sí tienes más miedo. Es curioso porque a mí también me pasa eso, pero creo que es como el miedo de perder lo que tengo ahora. O sea, como de pronto de tomar una mala decisión. ¿Por qué tendrías más miedo ahora? ¿A qué le tienes miedo? Fíjate que no es a qué. Yo creo que ya es un instinto personal. Yo creo que ya los años van. O analizamos mucho las cosas. Yo creo que puede ser también. Puede ser. El overthinking es tremendo. Este es un, es un gran, gran, gran tradicionero. Ese creo que es el peor, básicamente. Pero igualmente, por otro lado y positivamente, este, pues, la madurez. Los años y la experiencia, pues, te van creando cautela. Entonces, creo que vamos como mucho más cautelosos en la vida. Las experiencias, las traiciones, este, los que están, los que se fueron, lo que te dijeron y te prometieron y ya te das cuenta de que no sucede, este, las desilusiones. Todas esas cosas creo que de alguna manera, pues, nos ponen en un lugar de que analizamos más ese paso. ¿No? Entonces, y ahí entra un poco ese miedo. Ese miedo a dar, a dar ese salto. Una duda, ¿no? Como que uno... Claro, porque siento yo que también, pues, empiezas a dudar de tus capacidades. Empiezas a dudar de lo que tú puedes hacer. Empiezas a dudar de la gente. Empiezas a tener un poco más desconfianza al respecto. Porque, pues, también nos han dado varios, varios madrazos. Como decimos callejeramente, varios putazos. Entonces, este, pues, uno se pone como más precavido. Que también es bastante, creo que yo creo que es bastante limitante porque tampoco te deja, te deja dar el paso. Hasta un punto, sí, exacto, ¿no? Hasta un punto. A ver, la precaución es buena también. Claro. Pues, porque no estás saltando de una vez, ¿no? A la borda así, ¿no? Pero también te frisa. Totalmente. O sea, y no te permite... Frío olímpico. Ajá. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a ti qué te anima en la vida? ¿Qué te mueve así que tú digas? La honestidad. La sinceridad. Siento que estamos viviendo en un mundo de cristal. Y la gente no está siendo como muy honesta. Y las cosas están sucediendo muy fáciles. Ya la gente no se prepara para lo que va a ser. Porque, pues, estamos viviendo desde un lugar en que hay tutorías. Y ya todo es muy fácil. Y ya todo se hace. Y se ha perdido un poco esa honestidad. Pues, precisamente digo yo. Eso es algo que he analizado poco a poco. Y he tenido conversaciones con varios amigos al respecto. Y se ha perdido la sinceridad, la honestidad. Estamos manejando mucho más la adulación. ¿La qué, perdón? La adulación. La adulación. Para caer bien. Ah. Para llegar a un lugar. Porque, al final de cuentas, pues, la propia inseguridad de no sentirte preparado. Que eso sale. Eso es parte esencial. Porque no lo tienes. Simplemente como... Este terreno o este nuevo mundo que estamos viviendo, pues, ya las carreras no se dan. Ya son pequeñas especializaciones o tutoriales o pequeños certificados. Y de ahí, pues, el ser humano va hacia él mismo. Y entonces creo que entra un poco más el egoísmo. Porque, pues, tienes una sobrevivencia. Sí. Y se ha perdido la... Siento yo que se ha perdido un poco eso. Sí. La honestidad. Ya me encuentro yo de repente. Sinceramente. Como no tratando de decir nada. Los criterios no los puedo compartir. Porque, pues, no sé cómo lo toma la otra persona. ¿Crees que la gente se puede... Son susceptibles a tus criterios. Se pueden herir. Se pueden... Claro. Sí. Pero, pues, creo que hay que ir de frente. Hay que ir de frente. ¿Prefieres la sinceridad? Yo prefiero. Y también he optado por callar. Aunque me muerda la lengua. Precisamente por eso. Porque, pues, externamente o el estímulo externo no toman desde ese lugar. Lo pueden tomar como una ofensa. Lo pueden tomar. Pero no viene desde... No viene... No parte desde allí. Entonces, es... ¡Cautela! Volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Recuerdas algún momento específico en tu vida en que... En que, bueno, no sé, las cosas de pronto eran de una manera... Pero tú te animaste y cambiaste y eso te llevó a algo mejor. ¿O te animaste, de verdad, a hacer algo y dijiste... ¡Wow! Menos mal que lo hice porque mira qué pasó acá. Sí, tiene que ver un poco con la partida de mi padre, básicamente. Primero porque no había... Es muy loco. Yo estudié en un colegio. O sea, el hecho de que él no estuviera contigo más... Me obligaba a mí a mantenerme completamente entretenido. El colegio se acaba a las 12 de la tarde. ¿Por qué lo extrañabas mucho? Pues porque no había otra opción. Mi madre trabajaba. Mi madre criaba a dos hombres sola. Uno de 10 y uno de 15. En este caso, yo sí el menor. Y estudiábamos en un colegio bastante caro. Como de... Pues bastante caro. Era un colegio... Pero yo vengo de un lugar donde hay muchas carencias. Entonces, era una contradicción. Pero era porque tus papás querían buena educación. Una buena educación, definitivamente. Y se partían el lomo. Pero cuando mi padre falta, pues era bastante complicado mantener eso. Agraciada y afortunadamente, el colegio me becó. Por jugar. Pasaba toda mi vida en el colegio. O sea, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Tenía las clases. De ahí, pues, todos los deportes que había. O sea, estaba en cuanto a actividad y evento. Ahí estaba yo. Y eso me enseñó a entender lo que es la responsabilidad y la disciplina. Sobre todo. Puedo ser de repente muy desmadroso. Pero también tengo ese otro lado que... No, no. Tú eres muy prolijo. Como una palabra que nos gusta mucho decir por acá. ¿Cómo? Eres muy prolijo en tu profesión y en las cosas que tú haces. Sí, claro. Hay cosas que soy muy celosa. En las cuales yo ni tan siquiera me permito errar. Entonces, pues, eso es básicamente, o sea, tomar la decisión de sobrevivir y buscar las alternativas para sobrevivir. En este caso, entretenerme ante la carencia, ante la necesidad, entretenerme, pues, para poder seguir adelante. Eso fue lo que te llevó. Desde muy pequeño, básicamente. ¿Cómo te has enfrentado al fracaso? Bueno, en algún momento en tu vida has sentido que fue como... Con razón, lo veía desde un lugar y no era así. ¿Por qué me lo permití? ¿Por qué confié tanto? ¿Por qué confié en mí o también confié en la parte externa? Cuando, al final de cuentas, siempre hay algo ahí que sabes, que la estás cagando. Siempre hay algo ahí. El cuerpo habla. O sea, ese análisis pasa. ¿Crees que el fracaso te lleva a hacer ese análisis? Cuando pasan las situaciones. De alguna manera, claro. Y yo que soy bastante como, en ese sentido, aprensivo. Hasta que no soluciono las cosas. Puedo andar con sentimientos o puedo andar con pensamientos años. Y pienso que se resolvió. Eso ya es un fracaso. ¿No entiendes? O sea, algo que uno piensa que está resuelto. Y cuando vuelve a salir es como que no. Es un fracaso. Primero, es un fracaso personal. Entonces, quiere decir que, pues nada, ahí lo rezané. Pensé que estaba, que se había terminado. Y no, ahí estaba oculto. Debajo de la alfombra le escondí. Y no, básicamente. Claro. Entonces, este, cuando sale, pues te enfrentas que nuevamente eso continúa. O sea, que no está resuelto. Eso es un tipo de fracaso para mí también. Y en ese momento te has reanimado, te has animado a recalcular esas cosas y verlas diferente. Claro, sí. No, es que no puedo. Entonces, te das cuenta de que te estás cargando con algo que llevas muchísimos años. Y que, pues, que pensabas que ya no existía. Y ahí está. Igualmente, proyectos. Y como fui deportista, pues constantemente te enfrentas al fracaso. Claro. Constantemente te enfrentabas a malas rachas. Una vez de niño, tuve una racha a los 13 años de que era muy buen pelotero. Y de repente me fui en cero. O sea, no podía resolver. No era un problema de visión, pues yo soy ciego. No era un problema de visión. Estaba pasando algo a mí en ese momento de mi vida que a lo mejor estaba entrando en la adolescencia, que vienen unos cambios. Y hasta te cuenta como si me hubiese, como si estuviera empezando nuevamente volver a jugar béisbol. Entonces, este me enfrenté a un fracaso horrible. Y tú y tuviste que hacer, pues, enfrentar el béisbol de otra manera, o sea, agarrar otra posición o entregar de otra manera. Seguir sobre lo mismo. Incluso una vez perdieron por mi culpa. Eso es un fracaso también. También, también, igualmente, personajes que a veces uno piensa que lo está elaborando desde un lugar muy interesante y pues resulta que no, que se está haciendo unos pajas mentales y que no. Que no es así. Y el orgullo también, de alguna manera, pues, no te permite ver las cosas. Entonces, el fracaso, por ende, va a llegar por añadidura. ¿Te animarías a hacer cosas diferentes? Como algo diferente para ti, ¿qué sería? Sí. De hecho, lo tengo ahí en el pensamiento. Pues, estoy pensando en hacer una maestría. ¡Oh, wow! Es una maestría en psicología del deporte y alto rendimiento. Psicología del deporte y alto rendimiento. Más disciplina todavía. Pues, sí, más o menos. Lo que pasa es que, pues, se me antoja porque yo soy un atleta de las emociones, ¿no? Y toda la vida, pues, crecí bajo un régimen deportivo, una conciencia. Y siempre el estudio se me ha dado. Siempre como que he tratado de mantenerme en constante. Aunque pasen los años, siempre hay una necesidad de regresar a un salón de clase, de regresar a un taller o algo. Es algo que está ahí, que está ahí. Y ahora, pues, está existiendo esa necesidad de también ver la vida desde otro lugar. No ver la vida desde el actor. No ver la vida desde estos momentos que pueden surgir de frustración. Esta carrera hay subidas y hay bajadas. Y yo, la verdad, no soy del tipo de persona que quiebre estar ahí constantemente. Yo necesito eso. No quiero, no puedo. Pero me gusta hacerlo, soltar y darme el tiempo para poder alimentarme a mí personalmente. Y entonces estoy como calculando, viendo, para hacer esta maestría y ver la vida también desde otra dimensión. ¿Y tú crees que toda esta parte de disciplina que siempre has tenido en tu vida es con la que abordas la creación de los personajes? Sí. Y lo debo todo a mi colegio. Fíjate que, casualmente, ayer me escribió una profesora mía de tercer grado. Ajá. Mrs. Pesquera. Miss. Mrs. Pesquera. Mrs. Pesquera. Ajá. ¿Recuerdas de los nombres de las personas así perfectamente? Sí, de acuerdo. Y veo el mensaje que me escribió. ¿Te acuerdas de mí? Y yo, ¿cómo no me voy a acordar de ti? ¿Cómo no voy a acordar? Aparte de usted, ¿no? Porque pues uno ve a los maestros y yo les trato de usted. Claro. Le dije, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Sí, agradezco enormemente la disciplina, la educación ética, académica que nos dio nuestro colegio. De esa manera, igualmente, también abordo cuando trabajo. ¿Y fue un método que ella te entregó? No, pues lo que pasa es que no. Pues es que creces con una educación muy, muy... Es que no, ni tan siquiera como si fuera estricta. Es una educación formal, académica, no permisible, que también tiene que ver con la época. Estamos hablando, pues no sé, del 80 al 91, más o menos. Del 79 al 91. Entonces, siento que eso a mí me... Eran diferentes esos tiempos. Sí, se ve. Sí, se nota. Sí se ve. Es palpable eso. Y crecí básicamente con disciplina en ese aspecto. Y sabiendo que a veces hay una gran dificultad en el acercamiento de las cosas, ya sea de la vida o ya sea del trabajo o algo, o que digo no puedo, sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que sucede algo. No sé si bien o mal, pero por lo menos sucede. ¿En qué momento fue el momento preciso en que decidiste voy a ser actor? Ay Dios, yo me acuerdo una vez que mi madre estaba viendo una novela, una telenovela en Puerto Rico y yo vi a un actor que se llama Braulio Castillo. Braulio Castillo, hijo. Nada, pues era el protagonista. Era como el galán joven en las telenovelas en Puerto Rico y estaba besando a la protagonista. Yo era muy niño, tendría seis años, tendría siete años. Y yo le dije, yo quiero hacer eso, mamá. O sea, todo entró por el beso, ¿no? Y tú, ahí fue la reacción. Ahí fue que dije, yo quiero estar besando a todo el mundo. ¿Y tu mamá qué dijo? No dijo nada, mi madre no estaba como muy contenta que yo estudiara la carrera. Claro, porque aparte yo creo que los papás también, bueno, y en esa época tienen como una idea errónea de la actuación. Y dijo, yo creo que dijo, tanto tiempo que lo quise llevar a educarlo a otro lugar para que hiciera otra cosa, para que fuera un profesional. Después de todas las necesidades, lo mejor que quisiera es de que no, que mi hijo fuera doctor, fuera abogado, fuera médico o algo, lo que sea. No sé, algo así que dices, bueno, pero pues, este, no, 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 no. Yo entré a la universidad por administración de empresas y luego me cambié de facultad. Por administración de empresas. Pero eso fue después de teatro. No. Antes. No, yo, mira, es muy loco porque cuando yo entro... O sea, eres profesor, eres administrador. No, 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 administración no. Yo entré. Entraste. Entré mi primer año, pues, es general de universidad. Y el segundo año te vas directo a la facultad. Y yo entré en la universidad para estudiar este mercadeo y finanzas. En el momento en que entro a la facultad, que es mi primer año, por otro lado, yo estaba, yo fui becado por la universidad, este, por la jabalina, el lanzamiento de jabalina. Yo tiré, yo lanzaba jabalina. Como era, pero ustedes tienen que ver, era pelotero, ta, 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 ¿no? Para, pues, para estar en el equipo universitario. Entonces, cuando me dicen que, bueno, nada, este primer año no ejerces como atleta, porque, pues, eres prepa, ¿no? Es tu primer año, entonces no puedes. No, pues, nosotros aquí practicamos a las cinco de la mañana y a las seis de la tarde. O sea, y dije, ¿cómo? O sea, cinco de la mañana voy a venir a practicar, después meterme a la universidad, comer aquí, después regresar a las seis de la tarde para llegar a mi casa a las ocho de la noche. Ahí dije, pero ni muerto. ¿A qué horas vas a hacer tu vida? Ahí, deserté. No le quise hacer eso porque era como mucho tiempo invertido. Pero con el dinero que yo recibía de la beca universitaria, yo empecé, gracias a un amigo, a estudiar en una academia particular de actuación. Eso yo no lo tenía contemplado, nada. Eso se lo debo a un amigo que se llama Néstor Rodulfo, un actor, que es mi hermano del alma. Y empecé a estudiar esa carrera y ya, pues, ahí lo encontré y me cambié de facultad. Entonces, para decirle a mi madre, fue un lío. Un proceso. Fue un rollo, claro. Pero le dije, no te preocupes. O sea, cualquier cosa, yo tengo una carrera alterna que es pedagogía. ¿Y qué piensa ahora tu madre de aquella decisión que tomaste? Pues ella es feliz. Ella es una presumida. Ay, qué bella, me encanta. Es una presumida de repente. Pero pues lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Claro, imagínate. Feliz de verte. Sí. Como actor has tenido que enfrentarte al rechazo, me imagino. ¿Cómo abordas este tema? Constante. Yo creo que es, para mí el rechazo es la adicción de continuar. Genial. Genial. Guau. Es, es, es muy interesante cuando... Eres competitivo. Sí, sí. Pero cuando te dicen no, es muy duro. Porque ya, ya a estas alturas te das cuenta que muchas, ya no depende de ti. Entonces, depende, estás, tú no puedes estar complaciendo los gustos de los demás. Pues estamos en una carrera que se mueven muchos intereses. Muchos. Detrás de la cámara. Detrás de todas las decisiones, las decisiones que se toman. Soy feliz también con el rechazo. Me encanta la frase que dijiste. Soy feliz. Y eso para mí es una adicción porque pues al final de cuentas me lleva a no soltar, a no sacar la banderita blanca. Este y sobre todo cuando ya es interesante porque sobre todo cuando ya uno está mucho más consciente y más establecido en la carrera y entiendes tu oficio, es cuando más viene. ¿Cuándo más se llega? Cuando más rechazo hay. Ah, cuando más rechazo hay. O cuando más nos suceden. Qué loco, ¿no? Es muy loco. Porque parecería que no, que fuese al revés. También tiene que ver las historias. Ya se están contando. O sea, las historias vienen desde un lugar en que pues ya no pasan de treintañeros. Que es una cosa que yo no entiendo todavía. Porque es las redes sociales, que es el público que entra en lo digital. O sea, son muchas cosas que yo digo, no, pues es que una buena historia bien contada y con un compromiso de contar una historia, sea la que sea hecha adelante. O sea, apela al sentimiento y al corazón del espectador, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti y qué relación tiene con la fama? ¿El éxito? Ya con esta expresión. Pues para mí el éxito es una invención. Una invención. Invención. Creo que ser exitoso genera celos y envidias en los demás. Energéticamente siento que es algo que se lo está llevando a alguien, ¿no? Alguien, el que le va bien. Yo prefiero decir, oye, me está yendo a toda madre, me está yendo bien. Que no, pues estoy, soy un súper éxito. No, no, no. Estoy en la cima. Siento que es una palabra que me hace ruido. Es una palabra que a mí me, no me, no me gusta. No me gusta. Y, pues, la fama mucho menos. ¿Qué diferencia hay de una persona que sea pública o la gente te siga a una persona que se está partiendo? Trabajando. Y que también, de alguna manera, estás echando adelante. Entonces, no hay ninguna diferencia. Entonces, es como que está poniendo una separación entre nosotros los seres humanos. Entonces, eso no me cuadra. No me cuadra. Y cómo, cómo lo manejas en tu, en tu trabajo? Porque va muy de la mano. Eres más bien privado, ¿no? No, pues es que la verdad no sé. Yo debería sacarle provecho a eso. Pero no. O sea, es algo como que es normal en mi vida. O sea, no, no lo tengo ahí. No lo pienso. No, no sé si viene desde el lugar desde cual yo abordé lo que estoy haciendo. Desde el lugar en que esté desde mi educación o de algo. No, nunca quise ser un actor por esos conceptos de quiero ser actor porque quiero ser famoso. Yo nunca quise eso. O reconocido o reconocido o que la gente me conozca, me ve a los premios. Todas esas cosas. Nunca, nunca tuve esa esa expectativa, esa visión. O sea, yo soy de encerrarme en un salón de clases descalzo y trabajar, trabajar desde ese lugar en el taller y explorar la emoción y entender que entender que el ser humano es importante. Y que pues hay muchas cosas que tenemos que trabajar como seres humanos para para poder ejecutar y tener un alto rendimiento precisamente a lo que estábamos hablando de la carrera esa. Y desde ese día, desde esa idea, tú crees que un actor nace o se hace? Yo creo que es una combinación de las dos. Porque puedes nacer con el talento, pero el talento hay que alimentarlo y el talento también puede llevar a ser huevones, nos puede llevar a ser huevones y a confiar demasiado en nosotros. Entonces, este yo creo que a qué te refieres cuando confiar demasiado, cuando ya crees que tienes mucho talento? Te la sabes, que crees que te la sabes, que crees que que te la sabes, que que lo resuelves precisamente la palabra resolver y a mí no me gusta como profesional, profesional resolver, no? Tú le trabajas fuerte. Trabajar. O sea, hay una cosa que es resolver. Agarras un personaje, lo haces y lo ganas y quedó bien, lo salió. No, pero a mí no, yo no puedo. O sea, yo no puedo así. No puedo desde desde ese. Tú lo escarpas y lo escarpas. Sí, hay muchas capas. Hay muchos lugares que hay que enfrentarse. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para pedirte que le des un consejo a todos mis seguidores a que deberían animarse en la vida. Ok. Bueno, lo único que creo que puedo decir es que, número uno, encuentren ser ustedes. No, no, no busquen, no busquen su lugar siempre pensando afuera, siempre pensando en un ejemplo, porque eso es ficticio. Hay que pensar realmente en que ese ejemplo lo tienes tú y tienes que buscarlo desde desde tu propio lugar, que se sientan orgullosos y orgullosas y orgulloses con lo que son. Que amen su cuerpo, que amen lo que tengan, que respeten, primero el respeto que venga desde su propio lugar y también desde que a ese respeto. Si no te respetas tú, no vas a respetar a los demás. Entonces, que se respeten ustedes mismos y que siempre, siempre, siempre se pongan en los zapatos de la otra persona. Empatía. Divino. Eso. Quiero darte un regalito. Anda. ¿Lo tengo que abrir aquí? Sí, por favor. Que lo abra. ¿Cómo? Ay, guau. Es una japa mala de Onix. Uf. No, qué hermoso está. El Onix es una piedra que protege mucho y luego tiene siete piedras más que activan los siete chakras. No, bueno. A ver, espera. Ay. Muchas gracias. Te adoro. Gracias. Qué lindo, amor. Está precioso. No, pues ahorita me lo voy a poner y así voy a salir. Te queda divino. Dios, muchas gracias a ti por haberte animado a venir. No, hombre. Gracias a ustedes y a ustedes también. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.